Vamos a meternos con el indoor de la Universidad Nacional del Litoral que finalizó el día domingo. Vamos a repasar lo más importante. Vamos a repasar lo más importante. En el premio de Copa Conjunto en Infantiles se terminó este certamen. Aquí vemos una definición por penales. La verdad pusimos 4 o 5, pero hubo por lo menos 20 penales en este certamen. Decía, las finales en la 2003 ganó la Universidad Celeste 7 a 1 sobre Ateneo. Colón venció a Newell 4 a 2 en 2004. En la 2004 se coronó campeón por penales Universidad Negro que le ganó 4 a 3 a Colón después de haber empatado 3 a 3 en el tiempo regular en la categoría 2005. En la categoría 2006 Colón goleó 4 a 0 en la U Celeste. En la 2007 Colón le ganó 2 a 1 a Banco la final. Y en la 2008 Colón le ganó 6 a 0 a Naranjitos la final. Una de las finales en este caso de la 2008 decía de este certamen indoor que tuvo obviamente campeones, subcampeones, tercer y cuarto puesto. Que fue una verdadera fiesta como es año tras año. En este caso fue la undécima edición de este certamen indoor que organiza la Universidad Nacional del Litoral. Que es señera en este sentido y que le hace muy bien a los juveniles, a los chicos, poder participar porque obviamente toman mucha más técnica. Saben mucho más con la pelota después de jugar un partido de estas características. Aquí vemos la final entre Colón y Newells, una de las finales que se disputaron el día domingo. Decía, en una de esas finales en donde terminó ganándole Colón a Newells por 4 a 2. Y aquí vemos la goleada de la Universidad por 7 a 1 sobre Ateneo en un gran domingo lleno de fútbol.